Hola, mi nombre es Luis Alfonso Rey y en este vídeo vamos a intentar mostrar cómo podemos grabar y reproducir audio en dispositivos Android. Lo primero que vamos a hacer para desarrollar la demostración es crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto, pues bueno, vamos a crearnos un nuevo proyecto móvil partiendo de una aplicación en blanco y sobre esta aplicación, pues bueno, vamos a empezar a trabajar. Me voy a seleccionar como dispositivo el Samsung Galaxy S2. En realidad, yo tengo un Samsung Galaxy S1, pero bueno, por la dimensión de la pantalla además es el que mejor encaja y en principio, pues bueno, la diferencia, excepto por una cuestión de puro rendimiento, pues no va a ser mayor. Entonces, bien, lo primero que vamos a hacer es crear un entorno de interacción, digamos así, un interfaz de usuario. Para eso, pues vamos a hacer dos pequeñas cositas. Lo primero que vamos a hacer es introducir aquí un Image Control y debajo vamos a meter un botón. El Image Control es simplemente para introducir una pequeña animación, ya que estamos haciendo una aplicación basada en FireMonkey, pues ver que también se pueden utilizar pequeños conceptos que han sido desarrollados a lo mejor en otras plataformas, pero no en Android. Y en este botón vamos a poner... Bien, el siguiente paso es guardar el proyecto. Bueno, para eso tenemos aquí un directorio creado, un vídeo. Y guardamos el proyecto. Bueno, ahora vamos a buscar unos iconos, pues para darle un poco de color de color a la aplicación. Para eso simplemente nos venimos aquí. Tenemos unas imágenes que me he bajado previamente de Internet. Y bueno, pues aquí voy a mostrar en el explorador el directorio. Lo pego en este. Ya tendría aquí mi imagen. Simplemente cojo este Image Control, me voy aquí al Bitmap y le digo que cargue este Bitmap que acabo de crear. En principio, bueno, pues sería... Vamos a elegir esta imajencita del micrófono, así que hacemos un crop. Y nos situamos por aquí. Por aquí. Esto va a ser el botón de guardar. Ok. Y tendríamos el botón de guardar. Y luego tendríamos también... Vamos a ir metiendo aquí una serie de cuestiones. Voy a meter una transición. Para eso me tengo aquí efectos. Y dentro de efectos aquí abajo del todo. Tenemos un montón de transiciones. La verdad es que da un poco lo mismo. Yo voy a poner aquí una transición al Image Control. Que va a transitar... En principio hasta la imagen esta de aquí. Que es la del icono de grabar. Grabar. Lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ok. De forma que en la medida en que yo aquí variase este efecto de transición... Este efecto de transición... Que sería aquí en el Object Inspector. Pues por ejemplo le pongo cero. No se ve nada. Pues si le pongo setenta y cinco. Pues casi ha transitado completamente a... Pues partir de cero evidentemente. Y meterle aquí una animación de tipo float. Que va a transitar en un segundo desde cero hasta cien. Bien. Con esto ya habríamos transitado... Bueno, en principio de lo que sería el botón conforme se encuentra... A el botón en estado de grabación. Bien. Ahora tocaría introducir un poquito de código. Para eso, bueno, pues en el propio click nos vamos a poner a trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a trabajar con una serie de unidades. Que son las que de alguna manera nos permiten acceder a todas estas utilidades de grabación. La principal unidad es FMX Media. FMX Media. Que es la que tiene los controles específicos. Volvemos a darle aquí al click. Y estos controles específicos básicamente se resumen en un T-Capture-Device-Manager. Este T-Capture-Device-Manager tiene una serie de propiedades que en principio se fundamentan en Current. Para obtener los elementos basados en el dispositivo actual. Y luego tenemos el default. Tanto Audio-Capture-Device como Video-Capture-Device. Uno para el audio y otro para el otro. Bien. Una vez encontrado este elemento, bueno, hemos de crear una variable que en principio va a ser de tipo T-Audio-Capture-Device. De tipo T-Capture-Audio-Device. Muy bien. Capture-Audio-Device. Vamos a ver. Muy bien. Capture-Device. A ver. Lo que voy a ir al revés al ponerlo es Audio-Capture-Device. Ahí. He hecho al revés y lo he hecho al revés. Audio-Capture-Device. Entonces, bueno, pues en principio, con esto obtendríamos una instancia de ese elemento. Lo siguiente siempre, con este tipo de elementos, es preguntar si efectivamente se ha conseguido esa instancia. Para eso tenemos la función Assign. Y, bueno, pues, simplemente es Audio-Device. Vale. Que nos permite... Sí. Está bien. F-Audio-Device. F-Audio-Device. Muy bien. Y aquí. Vale. Y aquí. Bueno, pues en caso de que sí exista. Begin. Estoy dando aquí con todo. Vale. Otro de F9. Vale. T-Capture-Device. Devices. Sí. Vale. Está dando un T-Capture-Device. Y esto me está dando un T-Capture-Device. Capture-Device. Bueno. Pues cambiamos esto. Y es lo mismo. Si es diferente de Nil. A fin de cuentas es un poco lo mismo que hace. Entonces aquí lo que vamos a hacer es empezar a trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues primero tenemos que saber el estado en el que está el elemento. Entonces, F-Audio-Device tiene una propiedad que es State. Este State tiene un T-Capture-Device-State. T-Capture-Device-State. Que nos permite detectar si está parado o no. En caso de que esté parado lo tenemos que poner a funcionar. Para eso lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, pues coger la float animation. Arrancarla. Simplemente para que transite al estado del icono de grabación. Coger el F-Audio-Device y asignarle un fichero. El filename, que es donde vamos a guardar la captura. Entonces para tener un directorio, el directorio más sencillo en el que podemos grabar. Es un directorio que podemos encontrar utilizando la clase PATH. Que se encuentra en el System.ioUtils. Ahí tenemos la clase T-PATH. T-PATH. Y esta clase T-PATH nos permite obtener el GetHomePath. Que es el camino, el lugar donde se encuentra nuestra aplicación ejecutándose. O guardar. Entonces ahí guardamos nuestro TrueEva 3GP. Este 3GP es el formato por defecto que utilizan los dispositivos Android. Tanto para vídeo como para audio. Y bueno, pues solo nos quedaría hacer un F-Audio. Device Start Capture. Bien. En el caso de que, bueno, pues tuviéramos el dispositivo en grabación. Lo que tendríamos que hacer es, también la animación pero en sentido contrario. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, pues venir aquí y decir Float Animation. Diríamos Duration Inverse. True. Y entonces aquí le pondríamos, por si acaso, Force. Aquí arrancaríamos la imagen y aquí pararíamos la captura. Stop Capture. ¿Vale? Con eso ya habríamos en principio producido la captura y también hubiéramos parado la captura. Ahora nos queda, bueno, pues reproducir el sonido. Para eso vamos a utilizar, en este caso es un control, ¿vale? Que es el Media Player. El Media Player simplemente, pues lo único que tenemos que hacer es decirle que cargue el elemento. Elemento, pues File Name, que va a ser exactamente el mismo que tengamos aquí. Y una vez hecho eso, pues decir, if Media Player. Punto State. Aquí estamos igual, Media State. Media State. Punto. Si está Stop, entonces Media Player. Play. Else. Media Player. Esto. Muy bien. Con esto ya tendríamos el elemento reproduciéndose. Y solo nos quedaría una cosa, pero es una cosa sumamente importante. Si no la llevamos a cabo, el ejemplo completo no funcionaría. Que es, venimos aquí a Project, en Options, y en User Permissions, seleccionar la posibilidad de grabar audio. Esto tiene que estar por aquí. Y, parece que era Record Audio, ¿vale? Si no seleccionamos este permiso, nos dará un error muy raro de Java y no lo podremos ejecutar convenientemente. Muy importante que todos los ejemplos que nosotros vayamos produciendo, pues nos aseguremos de que tienen los permisos adecuados. Y una vez hecho esto, pues simplemente podemos ejecutar la aplicación. Bien. Ahora esto se compilará. Bien. Y ahora se irá instalando. Nosotros, mientras tanto, pues bueno, tenemos aquí esta pequeña herramienta que ya he presentado en otros vídeos. Que simplemente nos permite ver el contenido de mi dispositivo, en este caso Android. Y bueno, pues vamos a hacer que el dispositivo se instale, se ejecute. Va a tardar un poquito, va a ser la primera vez y demás. Y vamos a grabar un poquito de audio. Que luego yo voy a reproducir para que lo digáis y entre también un poco, pues por los... El dispositivo de captura, en este caso, del portal que estoy utilizando para grabar el vídeo. Ya estamos en ello. Bueno, aquí tendríamos el dispositivo que ya se está arrancando. Ya tenemos la aplicación. Entonces, le voy a dar a grabar. Esto es una prueba. Y tendríamos el proceso. Las transiciones no se ven muy bien en el emulador. Porque evidentemente, esto va haciendo, pues un... Tiene una latencia demasiado alta. Pero bueno, se ve cómo se transita de un lado para otro. Y cómo se hace un fade. Un efecto fade. Que en un determinado momento, pues nos permite hacer efectos en la aplicación. Y ahora vamos a reproducirlo. Voy a reproducirlo otra vez. A ver si subimos un poquito el volumen. Lo máximo posible. Para que se oiga lo mejor posible. Esto es una prueba. Y, bueno, pues confiemos en que se haya oído más o menos. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por la atención prestada. Y nos veremos en próximos eventos o vídeos. Y nos veremos en próximos eventos. Y nos veremos en próximos eventos.